El aire que respiro Será lo que es el doncio de la vida que no es un día Y no será el brazo de la vida, no será con la duda Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú El cielo que jamás me pone no a ver Es imposible darlo ser Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú me das la historia más finada que nunca se me olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerle una vida Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú Eras El tiempo que jamás podré dudar Es imposible darlo ser Que tanto lo tú me da pena La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible darlo ser Perdóname Por pensándole, por pensándole, por pensándole, por robarte Déjame lo que quiero, por robarte Por amarte, simplemente No me explicas más es lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes, no olvídame tú Mi amor, no olvídame tú Serás El cielo que jamás podré dudar El tiempo que yo siempre quise a ti No sé Quizás solo tú Me das Me das La vida que tú quieres Es imposible para ti, pero es imposible ya no sé, que es tan solo tú. Es imposible ya no sé, pero es tan solo tú. No sé, pero es tan solo tú.